Música Hay siete hechos, siete cosas que son unos hechos de los milenios que son los que quiero llamar su atención el día de hoy El primero es que los milenios son la tercera parte de la población mundial Es un número grande En República Dominicana son aproximadamente 3.2 millones los que están en ese rango de edad O sea, es un número muy importante Lo segundo es que, como decía Adis, es la generación más educada Más del 75% de los milenios tienen un grado universitario o están estudiando para un grado universitario Eso no había pasado nunca antes con ninguna generación Las generaciones anteriores tenían mucho que dejar su universidad para poder trabajar y sostener una familia Hoy en día, entre ambos se sacrifican y uno termina su carrera o los dos hacen su carrera Es la generación que prefiere primero estudiar antes que casarse Es una generación distinta y por lo tanto muy educada Lo segundo es que para el 2025 Estamos en el 2016, ¿verdad? Eso en menos de nueve años En menos de nueve años, porque no quedan dos meses Ya no quedan dos meses, ya casi siete años se está yendo O sea, en menos de nueve años los milenios van a ser empresarios Los milenios escuchen, por aquí hay un par de empresarios Van a ser el 75% de la fuerza laboral Eso está pasando ahora Por eso hay que prestarle tanta atención a los milenios El punto número cuatro es que los milenios Esa información ya ha cambiado Hoy en día los milenios tienen en sus manos 2.8 trillones de dólares de consumo Esta generación ya tiene poder adquisitivo Ya crea empleos, son emprendedores, generan ingresos Es una generación que tiene tanto poder adquisitivo como la generación X El punto número cinco es que casi el 90% de ellos En todas las encuestas, casi el 90% de ellos dicen que prefieren comprar productos De una compañía que soporte soluciones para problemas sociales Ellos se fijan mucho en lo que están haciendo las empresas Ustedes recuerdan hace años que Nike tuvo una situación por los empleados de plantas en China y en otros lugares Y tuvieron que aprender cuando sus ventas cayeron Ellos no pensaban que sus ventas iban a caer Y eso pasó, ¿por qué? Porque hoy en día esta generación tan comunicada con tanta información de la mano Se está enterando de las buenas o malas prácticas que tienen las empresas Y están tomando cuidado con eso Y ellos están interesados en ver qué hay detrás de las empresas Y si esa es una empresa que se preocupa por los problemas de República Dominicana O por los problemas de Venezuela O por los problemas de Colombia Disculpen si me olvidé de los colombianos Porque creo que antes decían que también se estaba transmitiendo a Colombia Si una empresa se preocupa por esos problemas Pues entonces prefiero comprar los productos de esa empresa Y estamos hablando que tienen casi 3 trillones de dólares para consumo El punto número 6 es que casi el 65% de ellos prefieren tener un trabajo Que pague menos y que ellos amen y les gusten A tener un trabajo que pague más y que se sientan aburridos Es una generación que tiene prioridades Y sus prioridades son la felicidad Disfrutar Tener tiempo para ellos Y si no tienen tiempo para ellos Es porque están haciendo algo que les guste No algo que les sofoque Y el punto número 7 Es que ellos prefieren empleadores De nuevo, ojo a aquellos Y si conocen a alguien que es un empleador o un empresario Se lo pueden decir El 65% de ellos prefieren empleadores Que toman acciones sociales o éticas Y que les importan esas acciones Ya ellos están viendo las políticas de las empresas Ya ellos están viendo de verdad Si es una empresa que hace lo que dice Que es ética Que no apoya la corrupción Que se cuida Que se preocupa por sus empleados Esas son otras de las cosas que están viendo los millennials Y esos tres últimos puntos son muy interesantes Porque si van a ser el 75% de la fuerza laboral Dentro de nueve años O ocho años y poco Son las personas Que van a mover tu empresa Y tú tienes entonces que adecuarte a ello Y esto es una reflexión Que me llamó mucho la atención La saqué de un periódico de Ecuador Que decía ¿Qué sentido tienen? Reflexiona hoy en día los millennials Con evidente preocupación Discutir si sobre cristianismo Marxismo O si somos liberales o conservadores Si somos de derecha o de izquierda Que si somos costeños o serranos En un tiempo donde bien se necesita Lo que bien deseáis Unión, solidaridad, paz y justicia Los millennials dicen Miren todos esos problemas De derecha, izquierda Racismo, religiones, etcétera Olvídense de eso Si una persona se está ahogando Olvídense del país que viene Hay que sacarlo del agua Si tienes que ayudarle a ser refugiado Ayúdalo No importa de donde sea Y es lo que estamos viendo hoy en día En las noticias Cómo las personas se hacen eco De esas preocupaciones Y piensan en la unidad De la solidaridad La paz y la justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!